Hola, buenas tardes para todos. Hoy es viernes, por este lado la lluvia no está esta vez con nosotros. Pensamos que iba a caer un aguacero terrible, pero no. Qué alegría saludarlos a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué rico que volvió este espacio. Año nuevo, vida nueva, cuentos nuevos. ¿Cómo están? Es una alegría saludarlos a todos los que están hoy con nosotros. Voy a ver quiénes están para saludarlos por nombre propio. Sé que está Adriana, Anastasia, Andrés, Antonia, Carmen. Qué rico que estén aquí. Christopher y Ángela son los más juiciosos. Creo que nos han acompañado del cuento número uno. Si no estoy mal y luego me corrigen, pero este ya es nuestro tercer año con cuentos infantiles. Yohana, Igor, Ivón. Qué rico que estén acá. Lucas, Luisa, Margarita. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Son las 5 y 2 minutos de la tarde. Les damos la bienvenida a este espacio. Somos cerca de 60 las personas que estamos hoy conectadas y que nos encanta este espacio para leer y para dejar volar la imaginación y la creatividad. Para quienes no me conocen y no me han visto nunca mi nombre, es Ana María Leaño. Yo hago parte del equipo de la Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados. Y estamos acompañando al sistema de bibliotecas de la Universidad de los Andes y a un equipo muy especial que hay allí que se llama Otro Cuento en la U para organizar este espacio de lectura infantil, que se ha convertido en una cita muy especial para muchos de ustedes. Bienvenidos a todos los niños que nos acompañan hoy por Primera Bebé. Arrancamos el primer cuento de este 2022. Y les quiero recordar que estamos transmitiendo por Facebook. Nos encantaría que este espacio cada vez esté lleno de más niños que quieran disfrutar de esta cita. Y entonces los invitamos a que inviten a muchos de sus amigos, primos. Todos pueden estar aquí. Entonces, porfa, invítenlos. Como comenté hace un ratito, nos reunimos para leer cuentos, estimular nuestra imaginación. Y por ahora nos vamos a seguir viendo cada 15 días listos, pero tienen que estar muy atentos a la invitación que les llega, a inscribirse y a compartirla con quienes quieren que estén aquí. Hay un mensaje importante que queremos tener en este espacio y es que estas sesiones son grabadas. Nosotros las grabamos. ¿Por qué? Porque luego quedan en nuestro canal de YouTube y allí ustedes luego pueden ir a repasar una lectura o una actividad. Entonces, para los papás que están en este momento con los niños o el tutor que está en este momento, la persona mayor, es importante que sepan que esta sesión la grabamos. ¿Listo? Otra información importante es que tenemos un cambio de número en el WhatsApp donde normalmente nos mandaban las imágenes de las actividades. Para los que son nuevos, les cuento que tenemos un tiempo de lectura y luego un momento también muy especial de una manualidad. Luego los invitamos a ustedes a que nos envíen la foto del niño con su manualidad. Eso lo hacemos por el canal de WhatsApp. Entonces, quiero que si tenían el número guardado, los que vienen recurrentemente, lo borren y anoten el nuevo número. ¿Listo? Porque cambió. Lo vamos a poner también en el chat. Entonces, lo voy a decir en este momento. El número de WhatsApp del sistema de bibliotecas para hacer esa recepción de fotos de las actividades es 322-866-1837. 322-866-1837. Como en este espacio sabemos que se conectan personas que están fuera del país pero les encanta esta cita, recuerden que ustedes deben anteponer el 57 que es el indicativo para que la foto pueda llegar. Entonces, el número quedaría 57-322-866-1837. Entonces, recuerden que nos encanta que envíen las fotos de los niños con su actividad. Y, por favor, es muy importante que también nos envíen los datos como el nombre, la edad y el lugar desde donde se conectan. ¿Listo? Nombre, edad y lugar desde donde se conectan. Entonces, ¿no? Esto ya subió. Vamos como en 65. Sé que van a empezar a llegar más personas. Y es el momento en el que... Ah, mira, Santiago en este momento nos está contando que él está en Canadá. Santiago, qué alegría que estés con nosotros. Imagínate, graba el número con el indicativo y nos envías tu actividad. ¿Dónde está Yadira? Ya me están preguntando. Ya, ya vamos a terminar estas indicaciones para que vean a Yadi, que sé que la han extrañado mucho. Entonces, sigamos. Este es el tiempo en el que nos tomamos un segundo para ir a traer nuestros materiales. Todos los que no tienen sus materiales tienen este segundo para hacerlo. Yo los voy a leer por si no vieron esa información. Hoy nos pidieron tener un cartón de papel higiénico, cartulina, preferiblemente de dos colores. ¿Listo? Cartulina de dos colores, colores y marcadores, pegante y un cordón. Un cartón de papel higiénico, cartulina, ojalá de dos colores, colores y marcadores, pegante y un cordón. Entonces, vamos. Avísenme por el chat que ya los tenemos. ¡Wow! Están muy, muy emocionados. Hoy todos ustedes iniciemos. Desde Cali están conectadas tres personas con Rodrigo. Pero, mejor dicho, ¿dónde está Yadira? ¿Dónde está Yadira? Bueno, entonces, vamos a contarles que hoy en el chat nos está acompañando el perezoso. Saluden todos a ese tremendo personaje. Porque hoy vamos a leer La siesta perfecta. Yadir, no quiero hacer esperar más a los niños. Quieren verte, quieren saludarte y saludarlos a todos, a todo el equipo de Otro Cuento en la U. Entonces, comencemos. Hola, niña, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Me encanta saludarlas. Estoy muy feliz de estar este año otra vez con usted. Y adivina qué, Anita. Este año me traje al perezoso y a otro personaje de nuestro cuento de hoy, que es una cacatúa. Entonces, y todos están muy dormidos. Tienen aquí setas por toda mi cara porque están muy dormidos porque esto es hoy la siesta perfecta. Yadir, los niños están súper emocionados. Querían verte. Están diciendo que empecemos ya. Entonces, yo creo que no hay que hacerlos esperar. Ya esperaron bastante las vacaciones de diciembre y enero. Claro que sí, Anita. Todos estamos muy emocionados. El equipo de Otro Cuento en la U está súper emocionado de empezar los cuentos de este año. Y por eso trajimos hoy esta historia tan bonita. Bueno, para los que me están saludando, hola, Christopher y Ángela, a mis queridísísimos amigos, Anastasia, que se conecta desde Pasto, a los niños que están conectados desde Cali, a Natalia, que está conectada desde Canadá, a mi amigo Martín, que me mandó saludos de Navidad, y a Fernando, Santiago, Mariana, Lorenzo. No, pero la lista está muy larga, Bucaramanga, Sogamoso, qué felicidad tenerlos acá. Me encanta saludarlos y vamos a empezar el cuento. Anita, no te vayas porque tenemos una actividad muy chévere hoy para que te quedes aquí con nosotros. Aquí me quedo atenta y feliz también de verlos nuevamente, Yadir. Claro que sí. Bueno. Bueno, para todos un abrazo gigante, me encanta saludarlos, espero que ya hayan empezado el colegio y que estén muy contentos y yendo a ese colegio, muy, muy emocionados de empezar un año nuevo o de terminar el año que estaban haciendo el año pasado, y ya con muchísimas ganas de ir al colegio todos los días y volver a ver a todos los amigos. Vamos a pedirle el favor a nuestra compañera Sandrita que nos ayude a colocar la presentación para que ustedes conozcan al equipo de Otro Cuento en la U. A Isabela, un abrazo. Hola, Marianita, ¿cómo estás? A María Alejandra, a Ana Sofía, Valeria, Manuel. ¡Oh, Antonia! ¿Cuánto hacía que no te saludaba? Antonia que está en homeschool, qué chévere. Bueno, Adriana Camargo me quiere enviar un link de Oliver Tree. Soy Adrián. ¡Ah, hola, Adrián! Sí, 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 sí te recuerdo. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Eduardo y Agustín, qué alegría saludarlos. Juan Diego, Lorenzo, ¿cuánto hace que no te veo? Bueno, me alegra muchísimo saludarlos. Cuéntenme, ¿quién entró al portal de la Biblioteca Pública en estas vacaciones a escuchar los cuentos o a escuchar música? ¿Alguno entró a conocer la Biblioteca Pública? ¡Santiago! Bueno, espero que todos tengan la oportunidad de entrar a conocer el portal de la Biblioteca Pública y miren todos los cuentos que hay ahí y todas las bases de datos que les van a servir para hacer sus tareas, para escuchar música, para ver películas. Hay muchas cosas chéveres. ¡Rodrigo Cala, tiempo sin verte! ¿Cómo estás? ¡Ah, muy bien! Van a entrar por... Ahorita les vamos a pegar aquí en el chat el enlace, pero es biblioteca.uniandes.edu.co slash biblioteca pública. Y ahí van a poder entrar. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Pero claro que te saludo. ¿Rodrigo, te estabas vacunando? No te preocupes, esa vacuna súper simple. A uno no le duele nada, no, el chuzoncito y ya, sale. Y después te sientes súper bien. Juan José León Lozano. Este es tu primer cuento. ¡Qué chévere! Bienvenido, José León, Juan José León Lozano. Me encanta que estés aquí. Liana, Miguel, Raúl y Viviana, ¿cómo están? ¡Mía! ¡Ay, por Dios mía! ¿Cuánto hace que no te saludaba? El nene que está conectado como Marta Medina. Ema, que es la primera vez que se conecta. ¡Ah, por aquí me están contando que ya se colocaron las dos dosis! Martínez envió aquí el enlace de la biblioteca pública. Rodrigo, que está en el computador de su abuelita. Robert, que está desde el primer cuento. ¡Qué alegría! ¡Ah, este es el primer cuento de Eduardo y Agustín! Cami y Mari, Francisco. Bueno, me encanta saludarlos a todos. También está por aquí Abril y Pablo. Bueno, me encanta saludarlos a todos. Y vamos a conocer al equipo de otro cuento en la U. ¡Ah, Juan José! Ah, ok, discúlpame, Juan José. ¡Oh, por Dios! ¿Están con la abuelita? Me saludan a todas las abuelitas que están aquí escuchando este cuento. Un abrazo para todos. Me encanta tenerlas aquí conectadas con los nietecitos. Y hoy vamos a escuchar una historia súper divertida. Así que necesito que todas las abuelitas pongan mucha atención y le ayuden a sus nietos porque vamos a hacer una actividad muy divertida. Este es el primer cuento de Santiago y Martín. ¡Bienvenidos, Yolanda! Tengo muchos niños nuevos. ¡Qué chévere! Se van a quedar aquí cada 15 días. Bueno, les cuento que el equipo de otro cuento en la U este año creció un poco más. Tenemos nuevos compañeros que quieren hacer parte de este equipo. Tenemos a Laura Daniela, que siempre nos acompañaba con su primita viendo los cuentos, pero ahora hace parte del equipo de otro cuento en la U. Está mi compañero Martín. ¡Martín! Hola, 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 niños, Yadid, niñas, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno empezar otro cuento en la U, hoy con un cuento que a mi parecer es de mis preferidos. Y pues espero que hayan descansado mucho. Nada, qué alegría que estén acá otra vez. Qué bueno ya seguir con esta lectura para ustedes, ¿no? Claro que sí, Martín. Tú también habías extrañado mucho contar cuentos. Sí, claro, me hacen falta leer y hacer cosas, me hace falta, no lo voy a negar. Bueno, entonces, hoy te vamos a escuchar. Y no te pierdas nuestra actividad. Claro que no, ahí la veré también, sí, la haré. Bueno, tenemos a nuestro compañero Dubán. Hola, Yadid, hola, niños, ¿cómo están? Me alegra, me alegra empezar otro nuevo año con este espacio, que sea un año de muchos cuentos y que aprendamos muchísimo. Claro que sí, Dubán, vamos a aprender muchísimo y nos vamos a entretener muchísimo, muchísimo, porque hoy es viernes por la tarde y es tarde de escuchar cuentos. Todos los viernes, cada quince días a escuchar el cuento. Claro que sí, gracias Dubán. Dale. Bueno, nuestras compañeras Andrea Mesa, Margarita Robledo, Leandro, Marcela, Luis Fernando, Marcela Ladino y Larisa, pues no nos pueden acompañar hoy, pero la próxima ocasión estará. Pero Jaime sí está aquí con nosotros. Hola, chicos, qué bueno verlos nuevamente por acá. Por favor, siempre conectados con nosotros cada quince días, no lo olviden. Lo disfrutamos mucho al igual que ustedes. Gracias. Listo, gracias Jaimito, nos encanta también saludarte y tenerte por acá nuevamente. Está nuestra compañera Sandrita, que es quien nos ayuda a colocar la presentación y si no estuviera sería muy difícil estar presentando y al tiempo hablando. Sandrita, bueno, sí está, lo prometo. No, Sandrita, no se prende ni el micrófono ni la cámara. Bueno, Sandrita, por acá te saludaron Eduardo y Agustín. Ah, sí, ahora sí te vemos. Pero no te escuchamos. Creo que Sandrita tiene problemas de sonido porque no te escuchamos nada. Bueno, un abrazo y sabemos que Sandra también está muy emocionada de volver a verlos a todos. Está nuestra compañera Catalina Guzmán. Hola, niños, amigos de Otro Cuento, familias, bienvenidos y que disfruten mucho esta historia de hoy. Gracias, Cata. Y mi nombre es Yadira Garay. Y nosotros somos el equipo de Otro Cuento en la U y hacemos parte del sistema de bibliotecas de la Universidad de Los Ángeles. Entonces, si el cuento de hoy, ¿cómo es que se llama? Bueno, Eduardo y Agustín, muy queridos, saludaron a todos los miembros de Otro Cuento en la U. La siesta perfecta. Y el autor de este cuento es el señor Pato Mena. La siesta perfecta. ¿Qué es una siesta? ¿Alguien sabe qué es una siesta? ¿Qué es una siesta? ¿No? Es dormir. Es descansar. ¿Es roncar? ¿Será que es roncar? Es dormir muy bien. Es dormir cuando no es de noche. ¡Ah! Muy bien. Es dormir por la tarde 30 minutos. Es dormir en el día. Es dormir a cualquier hora. Es cuando uno duerme. ¡Muy bien! Es dormir por la tarde. O sea, cuando se acuestan a dormir por la tarde. Es descansar mucho, mucho. Nos está diciendo el perezoso que la siesta es descansar mucho. ¡Ay, perezoso! Tú como que te la pasas haciendo la siesta. Es dormir. Es dormir muy bien. Nos están diciendo Eduardo y Agustín. Es descansar un poquito nomás. Es dormir muy rico. O sea, que tuve un buen sueño cuando uno hace la siesta. Es dormir, pero cortico. Nos están diciendo por acá, Julia. Es una dormidita por la tarde. Nos está diciendo Talma. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro qué es la siesta. En este momento, para todos los niños que son nuevos. ¿Es dormir viendo una película? Bueno. Entonces, hacer la siesta es dormir un poquito por la tarde. Listo. Para todos los niños que son nuevos, les cuento que cuando estamos escuchando el cuento, vamos a ver la presentación y vamos a escuchar con mucha atención el cuento. Por lo tanto, mientras estemos leyendo el cuento, no vamos a utilizar el chat. Vamos a hacer stop en el chat y solamente vamos a escribir en el chat cuando en la pantalla aparezca una pregunta o yo les diga una pregunta o los personajes les digan una pregunta. Entonces, hacemos stop y empezamos a escuchar con atención. Es mediodía en la jungla y el jaguar tiene mucho calor. De pronto, una suave brisa comienza a suplar y el felino piensa. ¡Qué brisa más agradable! ¡Es perfecta para una siesta! En ese momento, el jaguar ve a un coatí encaramado en una rama y le dice Oye, ¿podrías hacerme un favor? Tengo algo muy importante que hacer, pero antes quiero tomar una siesta. Es que hay una brisa que no se puede desaprovechar. ¿Podrías despertarme exactamente en diez minutos? ¡Claro, claro, señor jaguar! ¡Usted duerma su siesta tranquilo! ¡Que yo lo despierto! Dicho esto, el jaguar se duerme a pata suelta. Pero entonces, el coatí piensa... Es verdad, sería una lástima desaprovechar esta brisa tan agradable. Con esto en mente, el coatí le dice a una cacatúa que ve unas llamas más arriba. Oye, ¿podrías hacerme un favor? Tengo que despertar al jaguar dentro de diez minutos, porque tiene algo muy importante que hacer. Pero antes quiero echarme una pequeña siesta. Es que hay una brisa que no se puede desaprovechar. ¿Serías tan amable de despertarme exactamente en diez minutos? ¡Por supuesto! Échate tu siesta, que yo te despierto. Dicho esto, el coatí se duerme a pata suelta. Entonces, la cacatúa piensa... No se puede negar que hay una brisa muy agradable. Y a continuación, le dice al único animal que se encuentra cerca... ¡Oye! ¡Tú, perezoso! ¡Tú, perezoso! ¡Tú, perezoso! ¡Tú, perezoso! ¡Tú, perezoso! Resulta que tengo que despertar al coatí, que tiene que despertar al jaguar, que tiene algo muy, muy, muy importante que hacer. Pero antes, me gustaría echarme una siesta. Es que hay una brisa que no se puede desaprovechar. Somnoliento, el perezoso contesta. ¿Eh? 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 ¿Sí? ¿Sí? ¡Claro! ¿Qué? ¿Eh? ¡Despertarme! ¡Exactamente! ¡En diez minutos! ¡Es muy importante! ¡No te puedes quedar dormido! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Diez minutos? ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Ah! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ah! Y sin perder el tiempo, se queda dormida a pata suelta. ¡Ah! ¡Niños! ¿Ustedes qué creen? ¿El perezoso sí va a despertar a la cacatúa? Estaba sonando como muy... dormido. ¿No? ¿Se va a quedar dormido? ¡No! Por acá voy a saludar a Juanes, que está conectado desde Facebook, y a Fanny Rojas, que también está conectada desde Facebook, y me están diciendo que no se va a despertar, se va a quedar dormido. Ah, Rafael nos dice que sí se va a despertar. Ah, se va a despertar, pero como en una hora, no en diez minutos. No se va a despertar porque el perezoso tenía mucha pereza. No se va a despertar. Ustedes no le tienen fe al perezoso que sí se va a despertar. Bueno, Jimena nos dice que sí se va a despertar porque no se va a quedar dormido. No se va a quedar dormido, dicen Eduardo y Agustín. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Quieren saber qué pasa? Tal vez se despierte. ¿Noche? Sí, vamos a ver qué pasa. Ah, se va a despertar dentro de muchas horas. Ah, bueno, puede ser. Bueno, vamos a hacer stop en el chat y vamos a escuchar qué pasa si el perezoso se queda dormido. Vamos, stop. En ese momento, el perezoso también se da cuenta de la agradable brisa que hay y concluye que lo mejor sería pedirle a otro animal que lo despertara en diez minutos. Pero ya no hay ninguno despierto a la vista. ¡Qué suplicio para el pobre perezoso! Pero le había dado su palabra a la cacatúa y ésta al coatí y éste al jaguar, a quien, por cierto, ninguno querría ver de mal humor. Tengo que aguantar. Pasan uno, dos, tres minutos. El perezoso está librando la batalla más feroz en la historia de los perezosos. Pasan cuatro, cinco, seis minutos. Casi puede escuchar a la brisa susurrarle, ¡DUERME! Pasan siete, ocho, nueve minutos. Cada pestaña pesa una tonelada. Y cuando, tan solo queda un minuto para despertar a la cacatúa, ¡Pum! El perezoso cae profundamente dormido. ¡Entonces, la agradable brisa que reinaba en la selva se transforma de pronto en un gigantesco! Un ronquido tan grande del perezoso que despierta de un salto a la cacatúa, ¡Al coate y al jaguar, justo en el minuto diez! Asustados, cada animal se va rápidamente por su lado sin dar explicaciones. Mientras que el perezoso se queda ahí, roncando a patas sueltas sin dejar dormir a nadie durante un buen tiempo. Despertar a alguien puede ser una gran responsabilidad. ¡Ay, me encantó ese cuento! Los animales no lo despertaron, pero su gran ronquido sí lo despertó. ¡Oh! ¿Les gustó ese cuento? Bueno, vamos a hacer una cosa. Todos muy atentos, ¿bueno? ¿Mil de cien? ¡Ay, qué lindo, Rodrigo! Vamos a hacer una cosa. Si el perezoso tuviera que buscar ayuda en otro animal, ¿a qué animal? O sea, si ustedes tuvieran que decirle al perezoso con qué otro animal buscar ayuda para que lo despertara, ¿a qué otro animal le hubieran dicho? Cada uno va a pensar un animal al que el perezoso le podía haber dicho. A ver, ¿ya están pensando en un animal? Solo lo van a pensar. Y vamos a hacer un pequeño juego. A ver, voy a llamar a mi amigo Nicolás, que aquí se llama Otro Cuento en la U, para que miren cómo vamos a hacer el juego. Y después vamos a abrir el micrófono a cinco niños para que hagamos el juego. Vamos a ver a qué otro animal podemos llamar. Entonces, yo digo que voy a llamar al chigüiro. Entonces, el chigüiro despierta al perezoso para que el perezoso despierte a la cacatúa, para que la cacatúa despierte al coatí y el coatí despierte al jaguar. Nicolás, ¿tú a qué animal hubieras llamado? Yo habría, hola, yo habría llamado al tucán. Bueno, y entonces, ¿cómo tendrían que haberse despertado? No, toca que me lo repitas. Bueno, yo hubiera llamado al chigüiro para que el chigüiro despierte al perezoso, el desperezoso despierte a la cacatúa, la cacatúa despierte al coatí y el coatí despierte al jaguar. Tú llamaste al tucán. Quiere decir que el tucán va a despertar a quién. Yo llamaría al chigüiro para que despierte al perezoso, para que despierte a la cacatúa, para que despierte al coatí, para que despierte al jaguar, para que despierte al tucán. No, muy bien. Muy bien, Nicolás. Bueno, a ver, cinco niños que quieran levantar la mano para abrirle su micrófono y que nos digan a qué animal llamarían, pero nos tienen que hacer toda la secuencia de cómo se van a despertar los animales. A ver, ¿quién me está levantando la mano? ¿Tú ves las manos levantadas, Nico? Yo no veo las manitos levantadas. A ver. Ah, bueno, por acá me están diciendo. Ah, sí, hay muchas manos levantadas. Ah, oh my God. Entonces yo no voy a elegir. Voy cinco animales, a ver. Cinco animales no, cinco niños. Perdón, perdón. Voy a abrirle el micrófono a Jimena Martínez. Jimena, vamos a abrir tu micrófono, por favor, aceptar. Ahí te va a salir como un mensaje y vas a aceptar. Ahí puedes, puedes abrir tu micrófono. Gracias. Hola, Jimena, ¿cómo estás? No, mi nombre es Sofía Contreras. Sofía, ¿cómo estás? No sé que mi mamá es, mi mamá es Jimena. Ay, qué bien. Bueno, Sofía, ¿tú a qué animal llamarías? Yo llamaría al elefante. Entonces, ¿el elefante a quién va a despertar? Al chigüino. Al chigüino, perdón. Al chigüiro. Al chigüiro. Al chigüiro. Chigüiro, sí. Y el chigüiro va a despertar a quién. Entonces dime todos los animales que vamos a despertar. Al conejo. No, amor, conejos no había. Ah, ya cuáles son los, ya cuáles son los. Bueno, otra vez, empecemos. ¿Cómo, qué, cómo, cuál es tu animal? ¿Cuál es tu animal? El elefante. El elefante va a despertar al chigüiro. ¿Para que el chigüiro llame a quién? Al perezoso. ¿Y el perezoso? Al tigre. No, a la cacatúa. ¿Y la cacatúa? Ah, la cacatúa, a ver, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso a mí? El coatí. El coatí. ¿Ah? El coatí. Estoy diciéndote en secreto. ¿Y el coatí a quién va a despertar? Coatí. Coatí al con al chigre. Coatí. Muy bien, muy bien, Sofía. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver qué otro niño levantó la mano para que participe y nos diga todos los animales, pero ya tiene que incluir al chigüiro, al tucán y al elefante que dijo Sofía. Bueno, también tengo con la mano levantada a Martín Marchand. Martín. ¿Al qué? ¿Al acá qué? Hola, Martín. Hola, Yadis. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntame, ¿a qué animal vas a llamar para que despierte? Al mono. ¿Al mono? Bueno, entonces, ¿a quién va a despertar el mono? Al chigüiro. No, al elefante. ¿Y no es que Sofía acabó de decir el elefante? El elefante, el elefante pierde al chigüiro y el chigüiro al tucán. El perezoso. ¡Ay! Y después el perezoso y el perezoso después está la cacatúa y la cacatúa al coatí y el coatí al tigre. Muy bien, muy bien, muy atento, Martín. Bueno, ya nos vemos para la actividad, ¿bueno? Bueno. Bueno, ya. Bueno, ¿quién otro levantó la mano? Yo veo muchos yo, 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 yo. Bueno, por aquí creo que es un orden de que la fueron levantando. Tengo a Mariana Navarrete. ¡Marianita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Marianita! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, qué rico! Bueno, cuéntame a qué animal vas a llamar. Al águila. ¡Oh! ¡Guau! Entonces, el águila va a despertar al mono, que nos dijo Martín. ¿Y el mono a quién va a despertar? Al elefante. Muy bien. Sigue. Al chigüiro. Y el chigüiro despierta a... Sí. Chigüiro. Y el chigüiro despierta al tucán. Y el tucán despierta al perezoso. Y el perezoso despierta a la cacatúa. Y la cacatúa despierta al coati. Y el coati despierta al jaguar. ¡Muy bien! ¡Perfecto, Marianita! ¡Me encanta! Bueno, no te me vayas de acá, porque ahorita más tarde vamos a hacer la actividad. Bueno, yo no sé, Nico, ¿cómo está dando los micrófonos ahí? En el chat todos quieren, pero vamos uno por uno. Está con la mano levantada la persona con el nombre Marta Medina. Hola. Hola, Marta. ¿Puedes abrir tu micrófono, Marta? ¿Marta Medina no es Lorenzo? Hola. ¿Cómo se llama, nene, que está conectado como Marta Medina? Dale a aceptar, porque no te veo aquí. No, ¿será que hay algún problema? Ah, ya, ya lo abrió. ¿Hola? ¿Hola? Bueno. No, no te escuchamos, amor. ¿Le damos el turno a alguien mientras? Sí. Bueno, entonces tenemos a Diana Carranza. Listo. Hola. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo soy mía, no sé si me recuerdas de él. Sí, claro que sí. Lo que no me acuerdo es de Diana Carranza, pero de mía sí me acuerdo, obvio. Sí, Diana Carranza. Bueno, mía. Ah. Bueno, mía, cuéntame a qué animal vas a llamar. Al gorila. ¿Al gorila? Y entonces el gorila va a despertar al águila. Del águila al mono, del, del águila despierta al mono, el mono despierta al elefante, el elefante despierta al chigüiro, el chigüiro despierta al perezoso, el perezoso despierta al, al, a la cacatúa, la cacatúa despierta al coatí y el coatí despierta al tigre. Muy bien, mía, muy bien. No te me vayas que ahorita vamos a hacer una actividad muy bonita, ¿bueno? Bueno. Bueno, ¿qué dices, Yadira? ¿Le damos el turno a alguien más? Seguimos. Hay muchos con la mano levantada. Todos tienen la mano levantada. Bueno, uno solo, el último. Y ya. Bueno, ahí en orden, en el orden que yo tengo aquí está Matías Medina. Ahí puedes abrir tu micrófono. Hola, Matías. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntame, ¿a qué animal vas a llamar? Al león. Al león. ¿Al león? ¡Guau! Entonces, el león va a despertar al gorila. ¿Y cómo van a seguir despertándose? ¿Al gorila? ¿Al águila? Sí, muy bien. ¿Y el águila? ¿Y el águila? ¿Al mono? ¿Al mono? ¿Al mono? ¿Al mono? ¿El mono al? ¿Te están soplando en el chat? ¡Eso! ¿Y el elefante al? ¿Y el elefante al? ¿Cómo se llama? Chiguiro. ¿El chiguiro? ¿Y el chiguiro? ¿El chiguiro al? ¿Perezoso? Muy bien. ¿Y el perezoso a quién debe despertar? ¿Al coati? ¿La cacatúa? A la cacatúa. ¿Y la cacatúa? La cacatúa. Al coati. Muy bien. ¿Y entonces el coati a quién va a despertar? Al tigre. Muy bien. Gracias, Matía. Muy bien. Bueno, prof. Bueno, no te me vayas. Por aquí nos están escribiendo. Qué niños tan juiciosos y tan atentos. Por aquí me están escribiendo todos los animales cómo se van a despertar. Listo. Bueno, pero ese cuento estaba como cortico, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Leemos otro cuento? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Que no le damos más cuentos? ¿Qué? ¿Otro cuento? Bueno, por aquí nos están diciendo que sí quieren otro cuento, que no quieren otro cuento. Bueno, ya están las opiniones muy divididas. Por aquí Elizabeth, que está conectada por Facebook, nos está diciendo que sí le gustó ese cuento. Ay, ¿la actividad? No, ¿no quieren más cuentos? Ay, nosotros que les traíamos otro cuento. Muy divertido. Ay, otro cuento porque a mí no me tocó hablar. Muy bien. Ahorita cuando tengamos la cámara para la actividad vamos a poder hablar. Bueno, entonces vamos a pedir otro cuento, ¿sí? Bueno, el otro cuento que les traemos hoy es muy chiquitico, pero es muy bonito. Es de unos amigos y se llama el rinoceronte peludo y fue escrito por la señora Amalia Lowe. Por ahí Anastasia conoce a la señora Amalia Lowe, que escribe cuentos para niños muy bonitos. El rinoceronte peludo. No, devuélvete, Sandrita. El rinoceronte peludo, ¿de qué se trata ese cuento? Cuéntenme, a ver. De un rinoceronte, sí. Es que está muy mechudo. A ver, ¿qué más? Ah, Anastasia nos está diciendo que sí, que ella conoce a Amalia Lowe. Ah, de unos amigos peludos. Ah, de un rinoceronte que era roquero y por eso tenía el pelo largo. Muy bien. Muy bien. No, qué chicos tan pilos. De un rinoceronte con mucho pelo. Ah, de un rinoceronte que no se había cortado el pelo. De un rinoceronte que tenía el pelo largo. Bueno. Ja, ja. Martín, te está saludando, Jimena. Vea, aquí le están escribiendo. Hola, Marchand. ¿Sí ves? Es en un rinoceronte mechudo, pero muy atractivo. Ah, es un rinoceronte que tenía solamente un amigo. Vamos a ver de qué se trata este cuento. Entonces, vamos a hacer stop en el chat y vamos a escuchar con atención la historia. Érase una vez un rinoceronte peludo. Tenía los ojos peludos, la nariz peluda, las orejas peludas, el cuerpo peludo y la lengua peluda. Sus ojos eran tan peludos que no veía nada. Su lengua era tan peluda que a veces comía cosas podridas sin darse cuenta. Su nariz era tan peluda que no sabía que olía muy mal, pues jamás se había bañado. Sus orejas eran tan peludas que no oía nada. ¡Cuidado con la cáscara de banano! Y nuestro rinoceronte peludo cayó del risco, dando volteretas y cayendo al río. Al sacar la cabeza del agua, el agua le peinó el pelo hacia atrás y pudo ver y oír. Y se encontró con un flamenco completamente calvo. Flamenco, creo que tenemos el mismo problema, pero al revés. ¡Es cierto! ¡Tú tienes demasiado pelo y yo no tengo ni una pluma! ¡Si quieres, te ayudo! ¡Soy peluquero profesional! ¡Qué suerte! ¡Por favor, quítame este pelo cuanto antes! El flamenco trabajó durante horas. Cuando terminó, había pelo por todas partes. ¡Tengo una idea! ¡Voy a tejerte ropa! Así, un rinoceronte calvo y un flamenco peludo salieron a disfrutar de las maravillas del mundo. El perfume de las flores, la suavidad de una caricia, la dulzura de la miel, las aventuras que terminan bien y los colores del atardecer. Flamenco, siento algo extraño. Estoy temblando y mi piel está llena de puntitos. ¡Eso se llama tener frío! ¡Tengo una idea! ¡Todavía nos queda mucho pelo! ¡Buenas noches, flamenco! ¡Buenas noches, rinoceronte! ¡Los amigos nos podemos ayudar entre sí! ¡Buenas noches, flamenco! ¡Ay, qué cuento tan lindo! ¡El flamenco fue un gran amigo! Le ayudó a peluquear, le enseñó a usar su pelo, le enseñó que era el frío y se pudo hacer un vestidito con la pelo que le sobraba al rinoceronte. ¡Ay, estaba muy lindo! Y además era muy cortico. ¿Sí ven? Yo les dije que era un cortico. ¡Ah, el flamenco calvo! ¡Sí, sí se acuerdan del cuento del flamenco calvo! ¡Muy bien! Bueno, para todos los que querían actuar a muy cortico, ¿les dije que era muy cortico? Bueno, no importa quién estaba haciendo bu, porque vamos a hacer una actividad. ¿Qué queremos hacer? Ya tenemos listos nuestros materiales, vamos a coger un conito de papel higiénico, sin papel, un conito vacío, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro conito vacío, vamos a tener dos cartulinas o dos hojitas de colores, de diferentes colores, y vamos a tener unos colores, unas tijeras y un pegato. ¿Me esperan? Bueno, dale, ahí vas, ahí vas, ahí vas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, miren lo que vamos a hacer, tan, 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 ¡un perezoso! Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Con uno de los dos colores, vamos a cortar un pedacito de papel para forrar nuestro conito de papel higiénico. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Listo? No veo mi cámara. Entrenagrando esto. Listo. Listo, ahora sí, ya veo mi cámara. Ay, ya no la veo, ya sí la veo. Pues sí, amor, si tienes marcadores, marcadores, si tienen lápices, pues lápices, si tienen colores, colores, lo que tengas. Ah, tu papi necesita el computador. Listo, Adrián. Pues no importa. ¿Sabes qué? El lunes te enviamos la grabación y puedes hacer la actividad. ¿Te parece? O tomas un pantallazo de esta imagen y podemos hacerla, y puedes hacer la actividad después, Adrián. No hay problema. Vamos a marcar en la hoja de papel hasta dónde nos da nuestro conito. Lo podemos hacer con un marcador, con un lapicito, con un esfero, con un lápiz de color y vamos a marcar por acá. Y vamos a cortar un pedacito de papel que envuelva nuestro conito de papel higiénico así. Bueno, gracias por acompañarnos, Adrián. Y lo vamos a envolver así y lo vamos a pegar. Entonces, vamos todos a forrar el conito de papel higiénico. Le marcamos primero sobre la hojita qué tan grande es. Lo cortamos con mucho cuidado con las tijeras, ¿no? Mucho cuidado con las tijeras. Si estamos con los abuelitos, los papás, los tíos, los hermanos más grandes, pues podemos pedirles ayuda. Y así, yo voy a, corté mi pedacito de papel y lo voy a pegar acá para forrar mi conito así. ¿Listo? Así lo voy a forrar. ¿Vamos todos ahí? Bueno, me dicen dónde van. Hoy no he saludado a mi amiga Ángela Cardiles. ¿Vamos? Bueno, entonces espero. Ah, el flamingo y el rinoceronte. Ah, ¿ya vas en el paso dos? Bueno, entonces, para los que ya van en el paso dos, como Gabrielita, lo que vamos a hacer es que con el otro color de cartulina o de papel, lo que tengan en la casa. Bueno, si no tienen sino papel de un color, lo podemos pintar con colores. Listo, aquí ya me quedo. Muy bien. Ya vamos con eso. En el otro, ya forramos nuestro conito, mire, el mío quedó naranjita. ¿Listo? Con el papel de otro color, que no tiene que ser una hoja completa, puede ser un pedacito de papel, pero creo que este pedacito de papel está muy chiquito. Voy a buscar otra hojita, bueno, otro por azul. Voy a buscar mi hojita azul. Vamos a doblarlo por la mitad, así como está el papel verde ahí. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a pintar los bracitos a nuestro osito perezoso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el papel doblado por la mitad, voy a pintar la parte ancha aquí donde no está doblado y aquí dejo la parte más angosta, justo en el doblez. para que nos quede doble. Voy a pintarlo con un marcador para que ustedes alcancen a ver por la cámara. Entonces, miren, pinté dos bracitos, ¿cierto? A este lado quedaron unidos y al lado más anchito que es como redondito, van a quedar, acá van a quedar dos lados. Listo, Robert, no hay problema, amor. Vamos a coger nuestro papel del otro color y lo vamos a doblar por la mitad. Entonces, esta es mi hojita de papel, ¿cierto? Yo la voy a doblar así, bien por la mitad. Y sobre ella voy a pintar los bracitos y las piernitas de nuestro oso perezoso. Entonces, miren mi oso perezoso. Tiene unos bracitos y aquí queda colgando, ¿cierto? Entonces, esta parte delgada es la que vamos a poner en la parte donde doblamos la hoja. Y esta parte del bracito que es la que voy a pegar al conito la voy a poner a este lado de la hoja. Y nos va a quedar así. Ahora, lo vamos a recortar con mucho cuidado y nos debe quedar más o menos así. Vamos a ver, ven, recorto uno y les muestro. me debe quedar así. Cuando está doblado me queda así. Y si yo lo abro me queda así. ¿Listo? 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 Ahí vamos. Vamos a recortar dos. Uno es el bracito y el otro son las piernitas porque acuérdense que el oso perezoso se une por los bracitos y las piernitas. ¿Alguien me está hablando? ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es que estos bracitos y estas piernitas los vamos a poner a los lados de nuestro conito. Entonces, acá tengo mi conito y en uno de los bordes le voy a poner las piernitas y en otro le voy a poner los bracitos así. Con un pedacito de pegante lo voy a pegar así. Que queden bien hacia el lado de abajo porque aquí arriba le vamos a poner una cabecita. En el segundo paso vamos a cortar los bracitos y las piernitas así. Miren, miren cómo va a quedar. ¿Cierto? Nos debe quedar así cuando lo abrimos porque pusimos el papel doble. En el paso tres vamos a decorar claro mi amor podemos usar para el trazo un marcador muy bien yo usé un marcador también para poder ver bien porque no veía ¿Listo? Y en el paso tres lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el mismo conito lo voy a poner sobre la hoja y voy a pintar un círculo y ese círculo lo voy a decorar para hacer la carita del perezoso. Eso es el paso tres con el mismo círculo que tengo mi conito de papel ya lo pinté miren con el mismo círculo lo puse acá pinté un círculo y ya lo vamos a recortar para hacer la carita del perezoso. Entonces voy a recortar la carita del perezoso si le quieren dar una formita pues la pueden hacer como una forma en el centro o si la quieren dejar redondita y a esa carita le vamos a poner unos ojitos ahí en el paso tres están los ojitos cerrados porque el perezoso está dormido ¿cierto? Aquí pues le podemos hacer en la parte de arriba de la cabecita como achatadito haciéndole así mire le quité un pedazo y me quedó como achatadito arriba pero si no tienen le podemos hacer los ojitos y eso pintándoselo con colores entonces yo tengo por acá unos colores ay no tengo colores no marqué ¿ya lo hiciste? ¡uh! ¡qué rápida! ¡ay no! no marcan sobre este color de papel voy a hacérselos con el marcador le vamos a hacer una naricita si tienen un color rojo le pueden hacer cacheticos y yo voy a hacer mi perezoso durmiendo miren como me quedó mi carita la hice todo con el marcador no le puse nada más ¡ah! ¡qué bien! ahora ¿qué vamos a hacer? a nuestro conito le vamos a pegar todas las partes lo primero que le vamos a pegar son las paticas traseras le vamos a poner acá entonces yo le voy a colocar pegante aquí a la parte más redondita aquí en los dos bordes y eso y eso lo voy a colocar abajo y me va a quedar así luego le voy a colocar las otras paticas más corticas acá que van a ser los bracitos coloco pegante en los bordes redondos y eso lo pego acá y ya quedó nuestro perezoso colgando ¿cierto? mira lo podemos colocar así lo podemos colocar así colgando mire tenemos un perezoso ahora le vamos a poner la carita ¿cómo le voy a colocar la carita? la voy a colocar aquí sobre los bracitos ¿listo? recuerden que nos pueden enviar la foto de su actividad junto con su nombre su edad y la ciudad desde donde nos están viendo y nosotros la vamos a publicar en una galería de fotos ¿para qué es el cordón? para colgar el perezoso ya voy para allá pero por Dios por Dios espérame Rodrigo bueno se la voy a colocar en un cordón yo no sé qué dice mi cordón voy a quitarme un cordón del zapato entonces para que ustedes lo coloquen en su habitación lo pueden poner así miren mi cordón ¡ja! ¿cómo lo vieron? y podríamos hacer un cordón largo y colocar de decoración muchos perezosos o muchos animales mira con una lana claro amor mira yo con que los tengo con los audífonos mira podemos poner una lana podemos poner un cable que el papá ya no esté usando podemos poner un hilo que la mamá tenga por ahí un cordoncito de los que vienen amarrando las cosas que a veces se compran muy bien muy bien ay eso me está mandando muchos perezosos podemos poner una lana larga y poner muchos perezosos así para decorar nuestra habitación aquí en el chat marco nos colocó el nuevo número de whatsapp donde esperamos sus votos acuérdense que eso lo subimos a una galería y el enlace de la galería se los compartimos el día lunes a ese envío por favor coloquen el nombre del niño la edad y desde qué ciudad se conecta listo todos en la pantalla también está el número del chat del whatsapp perdón listo ¿cómo vamos? no pero Rodrigo si ya habíamos acabado mire yo tengo dos perezosos voy a poner mis audífonos otra vez listo Gian Fernando muy bien los perezosos los voy a poner todos a dormir miren el mismo cordón espere miren 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 tengo dos tengo uno naranja con azul y uno y uno verde miren el que está en la foto ah ah pues claro que pueden hacer el perezoso bostezando, con los ojos abiertos, así como si fuera a quedarse dormido. ¿Listo, chicos? ¿Quién quiere mostrar su perezoso? ¿Nadie? Ah, bueno, Antonia, pues me puedes enviar la foto mañana. Los que no lo puedan terminar hoy, pues lo envían mañana, no hay ningún problema. Antes del lunes, chicos. Silvana quiere mostrar su perezoso, Ian Fernando. Laura me está diciendo que quiere mostrar, Mónica, con mucho cariño, Antonia. Liana, Francisco ya terminó. Bueno, vamos a ver. Por aquí, los chiquitines que tengo por acá ya con cámara, pueden activar la cámara. Está Diana, Mariana, Sofía. Mi cordón, te quedó muy lindo, Silvana. ¿Te gustó ese cuento? Sí. Ay, me alegra muchísimo. ¿Y con quién nos estás acompañando? Con mi hermano y mi mamá. Ay, muchísimas gracias a la mamita que nos acompaña y a la hermanita. Hola. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo se llama tu hermanita? Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Te gustó el cuento? Sí. Ay, me encanta que te haya gustado. Un abrazo grande, Alejandra. ¿Qué le va? ¿Qué le va? ¿Qué le va? ¿Qué le va? Un beso. ¿Qué le va? Bueno. Chao, amor. A ver, Sofía. Sofía, te veo súper concentrada. ¡Otro beso! Sofía, baja la manito, mi amor. Sofía, ¿cómo estás? A ver, muéstrame cómo te quedó ese perezoso. Ella es pobre. Ella es pobre. Está todavía pegándose. Ay, está muy lindo ese perezoso. Te felicito, princesa. Te quedó muy lindo. Gracias, mi. Ay, bueno, amor. Te mando un beso grande. Le pides permiso a los papitos y nos compartes la foto. ¿Bueno? Bueno, mi. Bueno. Chao, amor. Nos vemos en 15 días. Bueno. Sí, Martín Marchand está aquí. Sí, Martín Marchand está aquí. ¿Tú lo quieres saludar? ¿Eres compañerita del colegio, eh? Sí, estoy de su compañerita. Ay, ¿en qué curso estás? Martín, te saluda una amiga. ¿Dónde estás, Martín? ¿En la cuestión de la cámara? No sé. Ahora no lo veo. Bueno. Martín no lo veo conectado por acá. Ah, ya lo vi. Hola, Martín. Que saludes a Sofía. Hola, ya di una Sofía. Hola, Martín. Bueno, ya. Un abrazo a los dos. Chao, Sofía. Nos vemos en 15 días. Chao. Bueno, Martín, no se me vaya que nos va a mostrarles. Ay, Anastasia, muestra ese perezoso. Ese perezoso está muy perezoso. Hola, Anastasia. ¿Cómo estás? Bien. Ay, muéstrame cómo te quedó ese perezoso. Hola. Qué lindo. Te felicito, princesa. Te quedó muy lindo. Ya di. Dime, amor. Ya voy, mía. ¿Qué? Ya voy. Gracias. Bueno, te mando un beso, Anastasia. Salúdame a tu mami. Bueno, hola. Bueno. Bueno, espérame, mía, que los niños están aquí arriba levantando la mano. Bueno, ¿cómo se llama el nene que está conectado como Julia Villegas? Martín Nieto. Martín. Oye, ¿cuántos Martines tengo yo aquí hoy? Martín, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gustaron esos cuentos? Sí. Bueno, me alegra muchísimo. Espero que dentro de 15 días te vuelvas a conectar para escuchar otro cuento. Me encanta tu perezoso. Es la primera vez que estamos aquí. Ay, bueno, pues me alegra que hayas recibido nuestra invitación y que te hayas conectado con nosotros. Bueno, el lunes te vamos a mandar la grabación por si quieres volver a escuchar el cuento. Y en esa grabación también va a ir un enlace para la galería de fotos. Y también van a encontrar una actividad interactiva que van a poder hacer sobre este cuento. Bueno, te mando un beso. ¡Profe! ¡Pero mi amor! ¡Hola! Yo soy nueva. ¿Quién es nueva? Yo. Isabela, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, profe. Aquí está hablando una niña. ¿Y con quién estás, Isabela? Con Santiago. ¡Hola, Santiago! ¿Les gustaron los cuentos a Santiago y a Isabela? Sí. ¡Ay, bueno! Espero que dentro de 15 días se vuelvan a conectar. ¡Oye, esos perezosos están muy lindos! Yo creo que los perezosos de ustedes están muy dormidos. Bueno, les mando un beso, Isabela y Santiago, y espero que dentro de 15 días nos vuelvan a acompañar. ¿Bueno? Bueno, un beso. Bueno, por acá está Mariana, Marianita Navarrete. Baja la mano, amor. Marianita, ¿cómo estás? Muéstrame cómo te pusiste el perezoso de collar. ¡Uy, tienes un collar de perezoso! ¡Muy bien! Bueno, princesa, te mando un beso. ¡Bravo! Chao. Hola, Sebastián. Tiempo sin verte. ¿Cómo te fue en esas vacaciones? Bien. ¡Ah, qué bueno! ¿Te gustó el cuento de hoy? Sí. Y a ti te gustan todos los cuentos. Dime la verdad. ¡Ay, me gusta tu perezoso! ¿Quién te está ayudando a tener la cuerda? Mi mamá. ¡Ay, bueno! Un saludo a la mamá de Sebastián. Ok. Bueno, te mando un beso, Sebastián. Le pides permiso a los papitos y nos comparten la foto. ¡Hola, Yaddy! ¡Hola, Ian Fernando! ¡Ay, ese perezoso! ¡Ese perezoso te quedó muy lindo! ¿Tú le hiciste esa carita? ¡Ay, no! ¡Tú también estás perezoso! ¡Ya te vi! ¡Sí, señora! Bueno, te mando un beso, Ian Fernando. Cuando le pides permiso a la mamita y nos comparten la foto, ¿bueno? ¡Sí, señora! Bueno, te mando un beso grande y te espero dentro de 15 días otra vez. ¡Sí, señora! ¡Muchas gracias por este cuento! Con mucho cariño, Ian Fernando. Y a mí me encanta volverlos a saludar este año, ¿bueno? ¡Sí, señora! ¡Yo también te extrañaba! ¡Ay, qué lindo! Bueno, por aquí estoy viendo a un nene que está conectado como Ivonne María Suárez Higuera. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? De Rafael. ¡Hola, Rafael! ¿Cómo estás? Bien. ¡Ah! ¿Y estás con la mamita? Sí. ¡Miren el perezoso! ¡Ay, qué perezoso! ¡Tan elegante! ¡Me encanta ese verde con azul! ¿Tú lo hiciste solito? Mi mamá me ayudó un poco. ¿Un poco? ¡Ah, bueno! Entonces tienen que mandar la foto a los dos, porque si el perezoso es de los dos... ¿Le pides permiso a la mamita? ¡Voy a hacer otro! ¡Ay, como yo! Tengo dos perezosos, mira. ¡Sí! Un perezoso y una perezosa. ¡Sí! Bueno. Yo también iba a hacer un perezoso y una perezosa. Un niño y un perezosa. ¡Ah, muy bien! Bueno, entonces cuando hagas el otro, nos mandas la foto. Le pides permiso a la mamita y nos mandas la foto de los dos, ¿bueno? ¡Hola, profe! Te mando un beso gigante a Rafael y a Ivonne. Muchísimas gracias por conectarse con otro cuento y los espero dentro de 15 días. ¡Hola, profe! Y el otro. ¡Hola! ¿Quién me saluda? Yo, Lucas. No veo... ¡Ah, Lucas! ¿Cómo estás? Es que yo soy nuevo. ¡Ay, tú eres nuevo! ¿Oye, es la primera vez que te conectas? Sí, es la primera vez. ¿Y cómo te pareció el cuento, Lucas? Muy bonito. ¿Cómo? Muy bonito. ¿A ver, te gustó? ¿Y te gustó la actividad? Sí, es muy chévere. Bueno, me encanta que te haya gustado. Me gusta mucho tu perezoso. ¿Le puedes pedir permiso a los papitos si nos compartes la foto por WhatsApp? Eh, dice. Bueno, te mando un beso, Lucas. Te espero dentro de 15 días. El mío es un perezoso. Espérame un segundo porque tengo a Lorenzo aquí con un letrerito. ¿Qué dice tu letrero, Lorenzo? No puedo hablar. Mira. Bueno, miro. A ver, ¿qué miro? Un momento. Todos mirando con atención lo que Lorenzo nos va a mostrar. ¡Ay, qué perezoso! Tan lindo. Muy bien. Te felicito, Lorenzo. Te quedó muy bonito. ¿No puedes hablar porque no tienes micrófono o estás sin voz? Ya voy, Francisco. Ya voy. León también se va a comer ese perezoso. Ya lo vi que se lo va a comer. Tiene que Lorenzo nos está poniendo un mensaje. Hola, Leo. Hola. Amor, no Leo. Ah, bueno. Dice gracias. Lorenzo, muchísimas gracias a ti por conectarte con nosotros. ¿Te gustaron los cuentos? Dime con la cabeza. No me escribas. ¿Te gustaron los cuentos? Bueno, te mando un beso, Lorenzo. Cuídate mucho, por favor. Hola, profe. Bueno, estoy viendo aquí. Bueno, León que se estaba comiendo el perezoso. Chao, Lorenzo. Hola, León. No te comas ese perezoso porque te da sueño. Ay, qué lindo te quedó. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayudó? Papá. El papá está contigo escuchando el cuento. Y les gustó el cuento. Ay, la mamá también. Hola. La primera vez. Vamos. Ay, sí, qué alegría. Qué alegría vernos a los tres aquí escuchando el cuento. ¿Les gustó el cuento a los tres? Muy lindo. Nos gustó porque también, como estamos en Estados Unidos, no tenemos mucha oportunidad de escuchar cuentos en español. ¿Desde qué ciudad nos están acompañando? Washington DC. Ah, yo creo que sí, no tienen mucha oportunidad de escuchar cuentos en español. Mamá. Gracias, muy lindo todo. Gracias. Bueno, los espero dentro de 15 días y si quieren nos pueden compartir la foto de León con su perezoso para colocarla en la galería. Igual, les enviamos el lunes esta grabación con el enlace de la galería. Y una actividad en español para que León haga. Hola, mi. Bueno, un abrazo. Francisco. Venga, Francisco. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú también es la primera vez que te unes al cuento? Sí. De verdad, qué alegría. Tengo muchos niños nuevos hoy. ¿Y te gustaron los cuentos? Sí. ¡Ay, qué bueno! Ese perezoso está muy lindo. ¿Tú lo hiciste solito? Mi mamá me dijo lo que tenía que hacer, pero sí lo hice solito. Muy bien, te felicito. Bueno, le puedes pedir permiso a la mamita y nos compartes la foto. Bueno, el lunes te mandamos el resumen a la mamita y al papito, que también lo vi ahí. A los papitos, y el lunes te mandamos en el correo esta grabación de este video para que, si quieres volver a escuchar el cuento, y también el enlace a la galería con todas las fotos de todos los perezosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo y los espero dentro de 15 días. Profe, una pregunta. Dime, amor. Pues yo al principio iba un poco atrasado, pero me adelanté súper rápido. Ah, muy bien. Bueno, un beso, Francisco. Espere que por aquí tengo a Mía, que está como brava. Espere un momentico. Chao. Un beso. Hola, Mía. Necesitaba ver otra vez la pantalla. Ah, pero Dios mío, ya se acabó la pantalla. Ven, te pongo el perezoso. Mira, ¿qué quieres ver? Profe, mira. Mira, Profe. ¿Ya lo estás viendo? Sí. Hola, ya te vi. Bueno, por acá estoy saludando a Laura Duque. Está conectada con dos chiquitines. ¿Quién es Laurita? El mío es un oso. Ay, chao, Francisco. Tú eres María Alejandra y yo soy María Alejandra. Ah, ok. La nena se llama María Alejandra. Sí, María Alejandra hizo. Y Sofía. ¿Y Sofía? ¿Cómo está esa chiquitina? Muéstrame, María Alejandra. Mi osita. Así que. Sí. Mi osita. Mi osita le está diciendo a la cacatúa. Ah, muy bien. Está despertando la cacatúa. Eh, hay alguien que me está poniendo compartir pantalla. Y, sí, a mi profe. Margarita. Ok. A ver, ya. Ok. Hola, Jair. Eh, María Alejandra. Ah, profe. Es que. ¿Te gustó el cuento? Sí, profe. Ay, bueno. Y a Sofía, ¿cómo le pareció el cuento? Le encantó. Les gustó mucho las dos. Muy linda la actividad, profe. Muy bonita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Y los esperamos dentro de quince días, ¿bueno? Claro que sí. Chao, profe. Chao, profe. Un beso. Chao, Isabela y Santiago. Chao, profe. Bueno. Luna. Luna. Hola. ¿Cómo estás? Sí. ¡Oh! Ay, por Dios, ese perezoso está hermoso. ¿Cómo hiciste? ¿Tú lo hiciste solita? Sí. Ay, qué linda te quedó. ¿Y lo puedes colgar o le pusiste los bracitos al revés? No, se los puse así. Es que me quedaba muy difícil porque ya no se quedó. Ah, ¿te quedaban muy chiquitos? Ah, necesitabas un pedacito de papel más grande, amor. Con una hojita más grande le puedes hacer los bracitos para que cuelguen. Bueno. Lunita, te mando un beso. ¿Le pides permiso a los papitos y nos compartes la foto, ¿buena? Me encanta saludarte, nena. Hola, Yadie. ¿Quién me saluda? Hola, yo, Rodrigo. Rodrigo, tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Hola, entonces, por eso estoy con tapabocas. Ah, estás donde la abuelita. Sí, ¿verdad que me dijiste? ¿Y cómo te fue con la vacuna? ¿Bien? Bien. Me tocó en la mesa donde la vacuna siempre duele. La primera vacuna está mejor. Ay, la vacuna no duele, no inventes. Ay, sí, depende de la mano de la persona. Ay, la movieron mucho y duele muchísimo. ¿Y tú crees que esas enfermeras con todas esas vacunas que han puesto van a tener mala mano? No, ellos tienen ya buena mano. No, es que la mesa 3 siempre, cada niño que va ahí siempre termina llorando. Ay, no, pero porque a los niños les da un poquito de miedo, pero ya, eso no duele nada. No, no, yo creo que sí lloro. Bueno, ¿y a ti te dolió? Pues sí, la mesa 3 siempre, siempre las vacunas de ahí siempre duelen. Prefería la mesa 8 de Movistar Arena. Bueno, ¿sabe qué, Rodrigo? Toca ponernos valientes para que no nos duela. Sí. Si somos valientes, no nos duela. A mí me aplicaron la vacuna. A mí me aplicaron la vacuna y no me dolió nadie. Ah, a mí tampoco me dolió nadie, la verdad. A mí no me dolió ninguna vacuna. Hola, mira, acá está mi perezoso. Hola. Ay, está tu perezoso, está muy lindo. Mira, lo hiciste ver igual al mío. Sí. Hola, mira. Bueno, yo la tengo acá solamente es porque Mía lo quiere ver, seguir viendo. Bueno, te mando un beso, Rodrigo. Le pides permiso a los papitos y nos compartes la foto. Te espero entre 15 días. Bueno. Hola, mira. Bueno. A ver. Si todos hablamos al tiempo, no nos escuchamos. Martín. Ay, Dios mío. Hola, ya, ya. Me van a jalar las orejas. Quedan tres minutos. A ver, muestran a ver sus perezosos niños. Tú, tú. Matías. ¿Dónde está Matías? ¿Qué se me hizo Matías? Matías. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Estoy alistando a mi perezoso. Ah, ¿estás alistándolo? Bueno, termina lo de alistar ahí. A ver, Martín, tú perezoso. Ah, ya estoy viendo a otro Raúl y Viviana. Ay, qué perezosos tan lindos. Son gemelos esos perezosos. Oh, Gabriela. ¿Cómo estás? No te había saludado hoy. Hola, Javi. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien. Me agarró en mí perezoso, elegantos. Ah, está muy elegante. Mira, le hiciste los oídos. Hola. Se durmió antes de irse. Muy bien. Bueno, le pides permiso a los papitos y nos compartes la foto. Un beso, Gabrielita. Chao, Javi. Hola, Mí. Chao, Gabi. Venga, espéreme. Espéreme, Tamarita, espéreme. Muéstrame Martín, su perezoso niño. Hola, Javi. Venga, Martín, ¿y usted dónde está? Cuénteme. ¿Qué no está en su silla de trabajo? Porque arriba están haciendo cosas y no está arriba trabajando. Ah, muy bien. Yo dije, no, Martín, hoy no hizo tareas. Bueno, te mando. Están trabajando allá arriba. Te mando un beso, Martín. Cuídate mucho. Le pides permiso a los papitos y nos compartes la foto. Bueno, por aquí estoy viendo a Tamara. A ver, a ver, Matías, ¿ya lo organizaste? ¿Dónde está, Matías? Sí. Muéstrame. ¿Dónde está, dónde está? Ah, ya lo vi. Muéstrame cómo te quedó. Ay, qué perezoso, tan elegante. ¿Lo hiciste tú solito? Con ayuda de mi papá. Ay, qué chévere. Bueno, salúdame. Un abrazo para el papá de Matías. Me encanta saludarlos y me encanta que estén aquí conectados con otro cuento en la U. Te mando un beso gigante, Matías. Le pides permiso al papito y nos compartes la foto. Bueno, te mando un beso y te espero dentro de 15 días. Bueno. Bueno. Hola. Bueno, yo por aquí, es que no veo. Tamara. No. Baja. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo te quedó ese perezoso? Aquí está. Ay, qué lindo te quedó. Ay, es una perezosa. Sí, señora. Guau, qué pestañotas que tienes, tan lindo. Te mando un beso, Tamara. ¿Le pides permiso a los papitos y nos compartes la foto? Sí, señora. Bueno, te mando un beso. A ver, la nena que está conectada como Julia Villegas. Ya voy, Matilde. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Emilia. Emilia, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Es la primera vez que te conectas con otro cuento? Sí. Ay, ¿y te gustaron los cuentos? Sí, está, está. Estuvieron muy lindos. Ah, bueno, me encanta. ¿Y cómo te quedó de perezoso? A ver, Emilia. Mira. Le puse un papel aquí abajo para poder... ¡Uy, qué gran idea! ¡Muy bien! Te felicito. Esa es una maravillosa idea. Y lo pones en tu escritorio y te acompaña. Ah, ve, le pueden poner un fondito y hacemos para echar los lapicitos. Muy bien. Te mando un abrazo grande, Emilia. Te espero dentro de 15 días. Bueno, con otro cuento. Bueno. Muchas gracias. Ya son las 6 y 30. Por acá me dice Claudia Moreno. No veo a Claudia Moreno. ¡Chao, amor! ¡Chao, amor! Ven, Matilde, Mía, Ana María, el nene que está conectado con mi hijo. Ya lo había saludado, ¿cierto? Sí. Hola, mía. Ah, bueno. Juliana. A ver, Mía, muéstrame. ¡Uy, ese perezoso tiene unos ojos muy bonitos! ¡Muy bien! ¡Ay, qué gracias por la pasión! ¡Ah, tan linda! Matilde, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gustaron esos cantos, princesa? Bueno. Te espero dentro de 15 días. ¿Le puedes pedir permiso a los papitos si nos compartes la foto de tu perezoso con tus datos? Bueno. ¡Chao, chao! Te mando un beso. ¡Ana María! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy muy perezoso. Muéstrame, ¿cómo te quedó? Mira. ¡Uy, qué perezoso tan elegante! ¡Me encanta! ¡Lo hiciste naranja! ¡Ay, parecido al mío! ¡Mira, tan lindo! ¡Te quedó muy bonito! Le pides permiso a los papitos y nos compartes la foto. Bueno. Bueno. Querida mía, me encantó saludarte nuevamente este año. Espero que nos sigas acompañando muchos, muchos, muchos cuentos más. Bueno. ¿Bueno? Juliana Salazar y Angélica Molano. Les mando un beso gigante, gigante. Angélica, ¿me vas a mostrar tu perezoso? Juliana, lo estoy mirando. Bueno, el nene que está conectado con Juliana. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te gustaron los cuentos, princesa? Sí. ¿Hiciste el perezoso? Dile. Ya lo estoy haciendo. Bueno. Entonces, lo terminas ahí con la mamita. ¿Quién te está ayudando? Cuéntame. No, pero es que es la hermana mayor de ella. Ah, con la hermanita. Ah, qué bien. Y cuando lo tengas, le pides permiso a la mamita para que nos compartan la foto. ¿Bueno? Ella se llama María Camila, sino que María Angélica es el nombre del nombre. Soy yo. La mamá. Ah, bueno. Entonces, María Camila con Angélica pueden terminar el perezoso. Así está yendo mi oso perezoso. Está quedándote muy bonito. Te felicito. Ya terminas la carita. Saludos desde Ecuador. ¡Oh, qué chévere! ¿Desde qué ciudad estás? ¿Cómo se llama? ¿Quito? ¿Quito? ¡Qué chévere! Me encanta saludarte. Eres la primera persona que se conecta desde Ecuador. Te mando un abrazo grande desde Colombia. Desde el año pasado te veo. Desde el año pasado te veo. Yo no te había saludado, así que oficialmente hoy es la primera vez. En realidad, yo soy de Colombia, pero a mi papá le llegó un trabajo desde Ecuador y por eso estoy en Ecuador. ¡Uy, qué chévere, princesa! Me encanta eso. Y qué rico que tu papá tenga un trabajo allá. Te mando un abrazo gigante, te mando un beso y te espero dentro de 15 días. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! Para todos los niños que pasen una feliz tarde, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros queremos. Nosotros queremos. Nosotros queremos. Nosotros queremos. Nosotros queremos. Nosotros queremos. Nos vemos en 15 días. Gracias por la clase. ¡Yo quiero! ¡Chao! ¡Chao! ¡Rober, mándame la foto del tuyo! ¡Chao! ¡Yo no soy Robert, soy Juan José! Bueno, Juan José también. ¡Chao!